La encuesta del INEGI. Pero todo esto, 13, 14, 15, 16, 17, aquí llegamos. Percepción. Lo que sale ayer y que reproduce, pues no sé, la señora Denise, digo, no, a lo mejor ella no, pero de que México cuarto lugar en violencia en el mundo, pues eso va a seguir pasando porque son asuntos de tipo político. Es como cuando la pandemia. Habían personas, afortunadamente no muchos, que querían que nos fuera mal para poder decir son unos incapaces, no pudieron con la pandemia. Pues es igual a esto. Entonces hay que estar diario informando. Entonces, lo de la percepción, que tú planteas, pues hay que seguir informando, por eso todos los días 20 se está haciendo un informe sobre seguridad y bueno, a nosotros nos importa mucho el que se dé en el país y estamos trabajando en eso. Y yo tengo que agradecerle mucho a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Marina, a la Guardia. Hacen un trabajo extraordinario. Porque es seguridad pública, es proteger las instalaciones estratégicas, es proteger a la población civil en casos de desastre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!